Familia, tenemos ahora sí la banlist de habilidades, los cambios, los equilibrios Así que vamos a ver que decks mueres y que decks sobreviven Hola, ¿qué tal? Samuel aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y antes de empezar, quería agradecer a los dos nuevos suscriptores del Twitch A BB25 y también Brian Noren Un gran saludito a los dos y también a la gente del canal de Brian Ahora sí, primero que nada, ya está anunciada la siguiente caja sobre el Fairlighting Ya hablamos de esta ayer, la fecha es el día 30, como ya sabíamos, el último día del mes por la mañana Y bueno, ahí ya se pueden ver todas las cartas que van a venir, ya las pueden ustedes empezar a leer Si quieren ver mi opinión, ahí está el video en la descripción o en la parte derecha superior de la pantalla Y también tenemos confirmación de que la Terraforming sí va a estar limitada a 1 Entonces va a chocar con la Torre de Babel, por lo tanto ya no vas a poderla buscar tan fácil Nada más tener una copia de ella Vale, habiendo dicho todo eso, ahora sí nos pasamos a los cambios de... No, esta no es Aquí, equilibrios de habilidades Estas se aplicarán a partir de la versión 7.7 Que empezará a estar disponible entre el 10 y el 13 de mayo Es decir, todavía tenemos dos semanas prácticamente Y obviamente cuando se actualice también vamos a tener algunas filtraciones de por aquí No me acuerdo si estas ya son las filtraciones que en teoría deberían de traer lo del siguiente mundo Así que esténse al pendiente ya que llegue a estas fechas No olviden activarle el botón de la campanita para que les llegue la notificación de esa filtración Y bueno, este será obligatorio a partir del día 18 Ya saben que cuando actualicen su versión Ustedes ya tendrán las habilidades actualizadas Pero el texto va a seguir igual que como estaba antes Hasta el día que sea obligatorio, el día 18 es cuando cambia el texto Vale, entonces vamos a ver qué tal Primero, lanzamiento de Borre y alzamiento de los Raptors Vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas del personaje para que sean más fáciles de usar También Fantasma de la Traición Es una habilidad que estábamos esperando por aquí debido a que pues Phantom Knight sí era muy bueno Se va a endurecer la condición de activación de esta habilidad para reducir la alta consistencia de los decks Phantom Knights Robo del destino a nivel bajo Esta habilidad se modificará porque da una alta consistencia a los decks con muy pocas cartas de monstruos Aquí creo que la cagaron, ahorita vamos a ver qué onda Y constructor de laberinto, esta habilidad se modificará ya que ha demostrado ser demasiado versátil al añadirse más monstruos de enlace Y sí, la verdad es que con un monstruo de agaratis se pueden usar varias cosillas Ahora sí, tenemos habilidades actualizadas Lanzamiento de Borre, aquí tenemos la habilidad anterior Primero, esta habilidad se aplica solo una vez por duelo desde el principio de tu cuarto turno Cuando antes era desde el tercer turno Esto quiere decir, esto es un mini nerfeo Y lo que hace es mandar un dragón de linroso al cementerio desde fuera del deck Entonces, esto simplemente sirve como un extender Ya casi nunca lo vas a usar Es muy raro que tu duelo se extienda tanto como para que sí llegues a usar este wey Pero bueno, de todas maneras los duelos nunca se extendían tanto Así que igual muchas veces no usabas en el turno 3 esta cosa Luego, además puedes usar el siguiente efecto una vez por duelo Si controlas un monstruo cohete Coloca un lanzamiento del sector de arranque en tu campo desde tu deck Durante este turno no puedes invocar monstruos de modo especial excepto monstruos de oscuridad ¿Qué es lo que cambió aquí? Simplemente, antes devolvíamos una carta de la mano al deck Y luego se colocaba el lanzamiento del sector Básicamente era como asegurar robar el lanzamiento del sector Ahora es una carta extra Este es el verdadero busteo Y bueno, todos los demás creo que da igual Solo se puede usar esta habilidad Si tu deck contiene al menos 9 monstruos cohetes Y el extra de contiene al dragón borrecarga Vale, entonces simplemente tienen un plus 1 los borrels ahora Vale, vamos al alzamiento de raptors Voy a dejarlo un poquito más para que se vea todo Dice, durante este duelo Solo puedes usar monstruos asaltarropas como materiales para las invocaciones exit Además, cuando invoques por exit el halcón elevado Podrás invocarlo usando cualquier monstruo exit rey raptor En tu campo excepto el mismo halcón elevado Vale, esto queda exactamente igual Asimismo, el siguiente efecto se puede usar una vez por turno Y dos veces por duelo Selecciona un halcón elevado que controlas Retira un material exit del monstruo que hayas seleccionado Y coloca una carta de magia de subida de rango en tu campo desde el deck Luego puedes aumentar el rango del monstruo seleccionado en 1 o 2 Al final de ese turno devuelve al extra deck todos los monstruos exit rey raptor de rango 4 en tu campo y o cementerio Ya con esto haces que si puedas dejar al halcón elevado en el campo ya que va a tener mínimo rango 5 Pero también puede tener rango 6 Y esto nos da la jugabilidad para cuando salgan más cartas rey raptor con rangos más altos Ya que ahora con nada más la habilidad vamos a poder pasar de 4 hasta 8 por ejemplo Entonces muy buena adición Y no nada más eso, también se bustió de que ahora se va a colocar una carta de magia de subida de rango Sin importar que, cualquier carta de subida de rango Mientras que antes solo podíamos colocar una copia de cada carta con el mismo nombre durante el duelo Es decir, si podíamos usar varias veces la habilidad Pero tenían que sacar dos rank ups diferentes Entonces ahora si podemos sacar la misma rank up dos veces Así que muy bien, para el futuro será aún mejor la habilidad Vale, vale Luego tenemos fantasma de la traición Uff, papu, la traición hermano Los siguientes efectos se pueden usar una vez por duelo Muestra un total de dos cartas los caballeros fantasmas de tu mano Devuelve una de esas cartas a tu deck Y manda un monstruo los caballeros fantasmas de tu deck a tu cementerio Durante este turno puedes tratar a los monstruos caballeros fantasmas como monstruos de nivel 4 Para la invocación Exit del Exit Rebellion Dragon Vale, esto pareciera que queda igual Pero ojo, dicen cartas Ya no especifican Es decir, puede ser cartas de magia, trampa o monstruo Entonces dices, no, pues entonces si queda igual Porque antes podías hacer lo mismito, ¿no? Porque también te dan la opción de cartas de magia o de trampa Nada más que estaba por separado Pero no, aquí lo que realmente está pasando Es que varias cartas de magia y trampa Solamente tienen en su texto caballeros fantasma No tienen el los caballeros fantasma Por ende, todas esas cartas de trampa y magia no se van a poder usar Y de hecho, las cartas de trampa que normalmente usan Las que protegen, las que bustean un poquito el ataque Esas son precisamente solamente caballeros fantasmas Y por lo tanto, ya no las van a poder usar Bueno, no las van a poder usar para la habilidad, más bien Entonces van a estar obligados a usar otras cartas que no son tan buenas Digo, si es que quieren conservar la consistencia Lo más probable es que simplemente saquen esas cartas Y pongan más staples y listo Entonces, esto sí es un golpe Pero no es un golpe tan grande como parece Y la segunda habilidad Retira dos materiales exit de un dragón rebelión oscura Que controlas y aumentas ataque en 500 hasta el final del turno Durante el próximo turno a tu adversario Tras activar este efecto Puedes activar el efecto de tu monstruo exit una sola vez Entonces, quedó esto exactamente igual Entonces yo creo que el deck va a seguir siendo bueno Como dije, nada más van a hacer un pequeño cambio y listo Vale, robar sentido nivel bajo Se puede usar antes de tu robo normal Cada vez que tus life points se reduzcan en 1500 Antes eran a más 1000 Este turno, una de las cartas de tu robo normal Será un monstruo de nivel 4 inferior al azar de tu deck Aquí cuando leí la razón por la que iban a hacerlo Dije, ah ok, le van a hacer como mis cartas de monstruos de los yugis En donde antes tenías una alta posibilidad de tener pues algunos de los monstruos débiles en tu mano inicial Pero luego aumentaron el número de monstruos que necesitabas para poder activar esta habilidad Yo pensé que iban a hacer exactamente lo mismo Simplemente decirte, para poder activar esta habilidad necesitas tener por lo menos 3 o 4 monstruos Con nivel 4 o inferior en tu deck Con nombres diferentes Ya con eso reduces la consistencia de ellos Pero bueno, nada más quitaron Le pusieron 500 extra Entonces básicamente nada más el tifón Es lo único que están quitando La posibilidad de tifón Pero aún así, 1500 creo que sí es muy posible Con que te hagan un solo daño O con que tú puedas hacer un poquito más de daño Doble tifón por ejemplo Ya está, ciclón del cosmos Entonces sí, siento que debieron de haber hecho el otro movimiento Y por último tenemos constructor de laberinto Devuelve dos cartas desde tu mano al deck Y crea el muro de laberinto en tu lado del campo Este turno no puedes invocar monstruos de modo especial Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo Ya con esto ya no vas a poder hacer absolutamente nada Con el muro de laberinto En ese primer turno Entonces, antes teníamos un deck de farmeo Que era con cantantes Invocamos al laberinto, un cantante Y listo, sincro Ya no vamos a poder hacer eso Porque no podemos sacar el sincro Así que una lástima por ahí Pero bueno, sí era necesario Porque como dijimos Se está abusando el hecho de que tengas un monstruo de gratis Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios Con eso terminamos ahora sí todas las habilidades Efectivamente sí tocaron lo que necesitábamos que tocaran Bueno, lo tocaron muy poquito Entonces, como que hizo falta Hizo falta sangre por ahí Pero por lo menos potenciaron muy bien Dos habilidades de los primeros personajes de este año Así que, el meta creo que ya está definido Ya sabemos que no tocaron nada a héroes Entonces, pues sí, héroes será de lo mejor por el momento Seguido por PKs muy probablemente Pero bueno, ni idea qué onda con Konami Díganme ustedes qué opinan en los comentarios Los estaré leyendo Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden dejarle like si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!